La historia, al fin y al cabo, es determinar si la autogestión en estos momentos es algo que poner encima de la mesa, que plantearle a la sociedad. Y realmente forma parte de una auténtica, uno de los pilares fundamentales de una auténtica alternativa a cómo está el mundo en estos momentos, a toda esta devastación y todo este gran saqueo que está relacionado con la crisis del sistema capitalista y a las posibles salidas o a las posibles estrategias de salida de todo este desbarajuste por parte de los movimientos sociales. Entonces, la autogestión como elemento fundamental, como una forma de democracia económica, porque no es al fin y al cabo otra cosa, que los productores puedan, las personas que trabajan puedan decidir para qué trabajan, qué es lo que hacen cuando trabajan, cómo lo hacen y cuáles son sus relaciones entre ellos, pues forma parte, por lo tanto, de una alternativa fundamental a cómo está estructurado el mundo. Sobre todo porque las alternativas que está planteando la izquierda en general son fundamentalmente las alternativas keynesianas de repartir un poquito más, contratar de que aumente la demanda agregada por la vía de una política fiscal que permita repartir un poquito más. Y nosotros consideramos que esas alternativas tienen una serie de limitaciones a medio y largo plazo y que, por lo tanto, es necesario plantearse desde allá una estrategia de salida poscapitalista, plantearse una forma de estructurar el mundo que ponga eso que está reclamando la gente en las calles, tanto aquí como en Sao Paulo, como en Estambul, como un poco en todas partes, que es la democracia, ponerla encima de la mesa. Y cuando se habla de democracia, pues tenemos la democracia política que, al fin y al cabo, está muy relacionada con que la gente pueda decidir y, por lo tanto, también con la democracia directa. Tenemos la democracia económica y tenemos también otras formas de democracia que implican, por ejemplo, el compartir los saberes, compartir el conocimiento, compartir los cuidados, todo ese tipo de cosas. Entonces, planteamos la autogestión como pilar fundamental de una alternativa poscapitalista de salida de esta situación de crisis civilizacional en que nos encontramos. El taller ha consistido, básicamente, en la presentación del libro este que he escrito, de la autogestión viva, proyectos y experiencias de la otra economía, el calor de la crisis, editado por Quima de Ediciones. Y ha habido una pequeña exposición y luego hemos empezado a debatir todos y todas, que ha sido lo fundamentalmente interesante. Realmente, en el debate han salido muchas cosas. Han salido gente contando su experiencia en experiencias cooperativas, han salido las propuestas de la gente de cómo estructurar o cómo implementar esa estrategia de salida, es decir, cómo relacionarse con los movimientos sociales, qué hacer, qué tipo de perspectiva tomar con respecto al conjunto de la población que a lo mejor no comparte nuestras posiciones, pero con la que hay que trabajar. Entonces, yo creo que sin sectarismos y sin dogmatismo. Y yo creo que eso ha sido tremendamente interesante, ver las distintas perspectivas de la gente, ver, dialogar, compartir entre todos y ver cómo podemos construir esa salida. En una gran ciudad hay distintas perspectivas y ahí, al calor del 15M, del movimiento del 15M, han explotado un montón de experiencias, muchísimas experiencias relacionadas con todo esto. Entonces, puedes autogestionar, tanto desde tu trabajo, con la conformación de cooperativas, actividades productivas, etcétera, a cosas relacionadas con tu vida cotidiana. Existen numerosos grupos de consumo relacionados con las asambleas del 15M, bancos de tiempo, bancos de trueque, centros sociales. Existen muchísimas experiencias. Se está hablando también, por ejemplo, de experiencias de habitaje colectivo, o sea, de vivienda colectiva. Por ejemplo, lo que está haciendo la plataforma de afectados con la hipotaca en relación con la obra social de la PAC, como formas de conformación de bloques ocupados a la banca, pero que se habitan colectivamente. Yo creo que es una estructura, un principio, la autogestión que permite hacer frente a las necesidades de la gente, sobre todo ahora que el gran capital está haciendo lo posible por privatizar los servicios públicos y dejarles protegidas y sin posibilidades de supervivencia a la gran masa de la población.